La contingencia ha ocasionado grandes cambios a nivel económico, pues las medidas sanitarias que implican quedarse en casa van poco a poco paralizando las economías de los diferentes países del mundo. Sin embargo, detener el consumo no será la solución. Todas las economías necesitan activarse, puesto que todos necesitamos productos y los negocios necesitan vender. Por ello, la investigación de mercados es un punto clave en este cambio. Las empresas requieren conocer cuáles serán las aspiraciones y nuevas necesidades de sus consumidores y, por supuesto, sus limitantes. También requieren que sus productos sean demandados por un lapso de tiempo prolongado. Por otra parte, se necesita saber cómo administrar los recursos limitados con los que cuentan ahora. Ante un escenario que nos muestra una caída en la economía mundial, algunas de las posibles tendencias en materia de investigación de mercados son Centrar inversión en investigación de mercados. Al haber un cambio total en la economía, se necesita invertir más en conocer cómo se va desenvolviendo el mercado y cómo avanzan en él los productos. Reconocer nuevas necesidades Al resetear la actividad económica, las necesidades del público cambian, pues ya no se necesitarán las mismas cosas que antes de la contingencia, tomando en cuenta también las carencias que habrá. Enfocar esfuerzos en necesidades importantes El mercado se verá acaparado en las necesidades más mencionadas, sin embargo, poner atención en las necesidades que no se satisfacen, por la mayoría, pero que también son importantes, dará mayor diversidad al mercado. Técnicas interpersonales Implementar aquellas técnicas de investigación de mercados, como las encuestas y sondeos, permitirán mostrar mayor atención e intereses al cliente y prospectos. Relaciones estratégicas Basar las estrategias de venta y distribución en los recursos que cada mercado tiene, dando oportunidad a canales de distribución más eficientes y ventas con mejor interacción empresa-consumidor. Control extra de recursos Cuidar los recursos en aspectos legales, sanitarios y económicos para garantizar la mejor calidad de la empresa en el mercado y por ende recibir mayor confianza durante el estudio de mercado. Productos eficientes Es importante encaminar los estudios de mercado a ofrecer un producto que no solo cubra las necesidades más importantes, sino que busque generar un beneficio extra consumidor, pues buscará medios de progreso en todo lo que compra, mientras que la empresa buscará fidelizar clientes. Tecnología elevada La tecnología juega un papel importante, pues las nuevas ideas tecnológicas serán un recurso muy importante en la investigación de mercados, al facilitar su proceso y dar oportunidad a las nuevas inversiones, reduciendo costos. Nos vemos en el final. V Boca Mi